¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo García, sean bienvenidos a mi canal y estos días estuve manejando esta, la Renault Colios modelo 2021. Este producto se actualizó justamente para este año, principalmente en el apartado estético y un poquito en el equipamiento, pero con esto será suficiente para competirle a productos dentro del segmento de los SUVs compactos como Kia Sportage, Mazda CX-5, una Toyota Rapford o Hyundai Tucson por mencionar algunos modelos, ya que este segmento es bastante vendido y competido y se actualiza constantemente. Vamos a ver en este video que tiene que ofrecernos esta Colios y por qué podría ser tu próxima decisión de compra. ¡Acompáñame! ¿Y qué tenemos aquí? El corazón de esta Colios. Es un motor de 4 cilindros, 2.5 litros, que entrega 171 caballos de potencia y 172 libras-pie de torque. Este motor lo comparte con la Nissan X-Trail. Se acopla únicamente a una transmisión CVT, la tracción es delantera y el tanque de combustible es de 60 litros. En el apartado de la seguridad nos ofrece lo básico y lo que ya encontramos en prácticamente todo el segmento de los SUVs compactos. Seis bolsas de aire, una estructura que no se comporta mal en pruebas de impactos y los asistentes electrónicos más importantes. Frenos ABS, control de tracción, control electrónico de estabilidad, distribución electrónica de frenado, entre otros asistentes más. Vamos a iniciar este video hablando del diseño exterior. Primero el frente. Este frente es el mismo que conocíamos ya en años pasados. Es prácticamente lo mismo, con una parrilla muy grande cromada, el logo enorme de la marca en el centro y esta misma une los dos faros que tienen un diseño bastante llamativo ya que la tecnología de iluminación se divide. En la fascia elementos cromados, plástico negro y diferentes entradas de aire. Hablando de la tecnología de iluminación, uno de los cambios para este modelo 2021 es bastante interesante ya que tiene buen alcance y buena luminosidad. Tiene tres reflectores LED para altas y bajas, direccionales también en LED. En la fascia un proyector de cada lado para luces rompeniebla, también LED y la luz diurna que tiene un look bastante llamativo ya que abarca todo este faro. En asistentes de estacionamiento, únicamente sensores delanteros y las luces son automáticas. Pero, vayamos al lateral. Esta Coleos es uno de los SUVs compactos más grandes del segmento. Mide 4.672 metros, pero hablaremos del espacio interior más adelante. En este lateral encontramos diferentes elementos de diseño y mucho cromo. Te lo adelanto. Comenzamos con reles portaequipaje en plástico, cromo alrededor de los cristales, plástico negro en los pilares. También cromo en las manijas y en la parte baja de las puertas, junto con plástico negro. Las dos manijas delanteras tienen apertura por presencia, apretando el botón para abrir y de igual manera para cerrar. Los espejos laterales son abatibles eléctricamente, tienen luz direccional y sensor de punto ciego, en esta la versión más equipada. Aquí adelante encontramos una salida de aire, pero esta es falsa y de hecho se une con los faros por esta línea cromada. Y el diseño termina con rines en aluminio bitono de 19 pulgadas para esta versión de equipamiento. Y como datos técnicos, freno de disco en las cuatro ruedas, suspensión delantera independiente MacPherson y la trasera es un sistema de multibrazos con barra de torsión. Y pasando a la parte trasera, este diseño, a pesar de que lleva ya algunos años en el mercado, se sigue viendo vigente, principalmente por las calaveras a mi gusto. Encontramos un pequeño alerón, un limpiador para el medallón y en la fascia elementos cromados y plástico negro de uso rudbo. Hablando de la tecnología de iluminación, estas calaveras son con focos LED en luz de noche, stops, reversas y direccionales. Y en cuanto a asistentes de estacionamiento, sensores traseros y una cámara con guías dinámicas. Pero vayamos a ver el espacio de almacenamiento, un punto bastante interesante con los sacoleos. Como te lo dije por el lateral, esta coleos es uno de los SUVs compactos más grandes del segmento y lo vemos aquí. Es una cajuela bastante amplia que te da la oportunidad de poder meter tres o cuatro maletas de buen tamaño junto con algunos apartados de equipamiento que la hacen más funcional, como un cubre equipajes, luces con focos convencionales y espacios de almacenamiento junto con una toma de corriente de 12 volts. Abatir la segunda fila de asientos es bastante fácil, únicamente jalas dos ganchitos de cada lado. Debajo del suelo que es rígido encontramos la llanta de refracción de uso temporal, el subwoofer y toda la herramienta para cambiar esta misma. Y ya al interior de esta coleos nos encontramos con un producto que está bastante bien equipado considerando que esta generación está en su última etapa de vida. Es un vehículo que no se ha renovado y que próximamente va a cambiar de generación. A pesar de esto tenemos un buen nivel de equipamiento, una buena selección de materiales, con plásticos suaves en los paneles superiores de las puertas, en el tablero, insertos tipo aluminio, tipo madera, aunque la durabilidad no se percibe tan buena como otros productos que podrían ser Volkswagen T1 o Toyota Rapford. Pero a pesar de esto es un vehículo que nos ofrece una buena atmósfera al interior. Los asientos están forrados en piel sintética y ambos son de ajuste eléctrico, un punto también interesante porque no todos los SUVs compactos nos ofrecen esto en el asiento del pasajero. El volante está forrado en piel, es multifunciones, aunque la distribución de los mandos es algo complicada al principio, ya que tenemos por un lado para el sistema de infoentretenimiento, por otro lado tenemos otros mandos para contestar llamadas y subir el volumen en una palanca que está detrás, para manejar la computadora de viaje y los botones para el control de velocidad crucero están en el centro, pero es un vehículo francés y son raros en su distribución. El panel de instrumentos es parcialmente digital con una pantalla que no se aprovecha de la mejor manera ya que tiene poca información del vehículo y mantiene las agujas en temperatura y gasolina. Lo que es llamativo es la pantalla del centro ya que está en una posición vertical, le da un toque más futurista aunque la interfaz y todo lo que nos ofrece esta misma no está tan bien optimizado ya que es algo lenta y no tiene la mejor calidad, pero sí cuenta con navegación y el sistema de audio está firmado por Bose y se escucha bastante bien. Aquí mismo están los mandos del aire acondicionado automático de doble zona, debajo los botones para calentar y enfriar los asientos, el modo eco y el asistente de estacionamiento porque esta coleos se estaciona y se sale sola. Abajo y ocultos una toma de corriente de 12 volts y dos puertos USB tipo A, freno de mano de botón, portavasos, un descansabrazos con ajuste en longitud, el espejo retrovisor es electrocrómico, tenemos espacio para nuestros lentes y las luces de lectura son con focos LED, también un buen punto en el equipamiento y cerramos con un techo panorámico. Otro punto importante a mencionar con esta coleos es que la calidad de la segunda fila de asientos no baja respecto a los delanteros, sigue siendo materiales suaves en las puertas, más acoginado donde descansamos el brazo y el mismo inserto tipo aluminio y madera. Hablando del espacio, esta coleos sigue siendo uno de los SUVs compactos más grandes del segmento, de hecho comparte plataforma con X-Trail que se vendía con tres filas de asientos, como lo estás viendo conmigo que mido un metro con 75 centímetros, tengo muy buen espacio para mis piernas, más de casi tres puños de distancia y puedo meter mis pies debajo de este asiento y para la cabeza tengo poquito más de un puño de distancia, es un vehículo amplio y cómodo y esta banca es reclinable para ir más cómodos. En el equipamiento tenemos salidas de aire acondicionado, dos puertos USB de carga rápida, un revistero detrás de cada asiento, un descansabrazos con espacio para dos vasos y luces con focos LED. Y en la seguridad no falla, tres cabeceras ajustables, tres cinturones de seguridad desde tres puntos y anclajes Isofix para tu bendición. Vamos a hablar del manejo y al final las opiniones y conclusiones finales para que juntos sepamos si este Renault Coleos puede ser tu mejor alternativa a compra y algo interesante, si justifica su rango de precios y si todavía es un vehículo interesante considerando que está en su última etapa de vida. Hablando del manejo, tenemos un motor que ya está muy conocido en México porque lo comparte con Nissan X-Trail y porque esta generación lleva ya algunos años en el mercado. Es un motor de 4 cilindros, 2.5 litros, que entrega 171 caballos de potencia, tiene tracción delantera y se acopla a una transmisión CVT. El manejo creo que yo lo pondría en la parte baja del segmento de los SUVs compactos porque fácilmente es superado por otros productos. Es una mecánica o un conjunto mecánico que no está tan bien optimizado o tan bien refinado en la entrega de potencia y de hecho en algunos momentos se siente un vehículo lento o un vehículo torpe o sientes que te falta potencia. Yo lo atribuyo principalmente a la transmisión CVT que le resta desempeño y le resta sensaciones al motor. La suspensión es una suspensión que tiene un buen trabajo, esta me gustó porque absorbe bien lo que pasa en el camino. Es una suspensión que retroalimenta tu manejo. La dirección es una dirección suave, más suave de lo que me gustaría como aquí. De hecho te siente un poquito el balanceo de la carrocería porque es un SUV grande y la dirección se siente un poco artificial en algunos momentos pero ganas comodidad, ganas confort y es lo que busca ofrecernos esta coleos. Quizás sacrificas un poquito en la entrega de potencia, en la sensación de manejo, en carreteras, en pendientes, en rebases, pero lo que sí tienes es un vehículo bastante cómodo. Puntos fuertes, el nivel de equipamiento. Me sorprendió esta coleos en el 2021 que estoy haciendo este vídeo porque ya la había manejado creo que en el 2017, pero es una generación que está en su última etapa de vida y tenemos un nivel de equipamiento que es sobresaliente y que de hecho nos ofrece apartados que otros SUVs compactos no. Encontramos tecnología de iluminación LED, un monitoreo con sensores 360 grados, cámara de reversa, aquí al interior un panel de instrumentos parcialmente digital que no se aprovecha muy bien, pero bueno, lo tenemos y es equipamiento y se ve más bonito. En el centro una pantalla en posición vertical que también es bastante llamativa, no tiene la mejor calidad, no, pero es bastante funcional. Aquí mismo está el aire acondicionado, este vehículo se estaciona, se sale solo, asientos delanteros eléctricos, los dos, calefactables, refrigerables, un techo panorámico que es enorme, luces de lectura con focos LED, en fin, es un nivel de equipamiento bastante interesante, aunque el rango de precios puede ser algo prohibitivo, pero de eso hablaremos más adelante. Otro punto interesante es la habitabilidad, sigue siendo uno de los SUVs compactos, si no es que el SUV compacto más grande del segmento, muy buen espacio y comodidad en la segunda fila de asientos y también buen espacio en la cajuela que vas a agradecer cuando hagas viajes con tu familia. La calidad también es interesante sin ser sobresaliente, pero se percibe una buena durabilidad y una buena selección en los materiales. Hablando de consumos de combustible, también es un punto en el cual no es la mejor, más o menos rondé entre 9 y 10 kilómetros por litro con esta mecánica que nuevamente, yo se lo atribuyo principalmente a la transmisión CVT. Entonces, tenemos una Renault Coleos que es un vehículo bien equipado, es un vehículo que es bastante amplio y que en los demás apartados cumple, aunque en el manejo lo pondría en la parte baja. En la seguridad está bien, pero ahora, hablando del precio, justifica su rango de precios, se vende en dos versiones, entre 520 mil pesos y 650 mil pesos. Es un vehículo costoso y lo justifica, creo que no del todo. ¿Por qué? Porque tenemos una mecánica que no está bien optimizada, tenemos una mecánica que es algo gastronoma de combustible, tenemos una generación que está próxima a salir del mercado, aunque nos ofrece buen equipamiento y buena habitabilidad, junto con un diseño que podrá ser llamativo. ¿Por qué te la comprarías? Justamente por esto, porque te gustó el diseño, buscas un vehículo cómodo, fácil de manejar, que esté bien equipado y sobre todo que sea amplio. ¿Cuál sería su rival directo, directo, Nissan X-Trail? Porque nos ofrecen prácticamente lo mismo, aunque si a mí me preguntas, yo me quedaría mil veces con esta Renault Coleos antes que con Nissan X-Trail. Y por ese rango de precios, por los 650 mil pesos que cuestas a la versión más equipada, podrás comprarte fácilmente otros productos que tengan mejores mecánicas, mejores consumos de combustible, mejor calidad, quizá no el mismo nivel de equipamiento, pero ya está en ti, ¿qué premias más? El manejo, la calidad, nivel de equipamiento o espacio al interior. Déjame en los comentarios, ¿tú qué piensas de esta Renault Coleos? ¿Le darías la oportunidad? ¿Buscarías otro SUV compacto? ¿Te dispararías a que cambie de generación? ¿O te irías por una Nissan X-Trail? Déjame allá abajo qué piensas y no olvides que nos vemos muy pronto.